... Retomamos las actividades, comenzamos con la sesión plenaria 4, transformando la educación para el desarrollo personal. Marij Sansen, y modera el abogado Mario Gimeli, secretario ejecutivo del CIN. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, un especial agradecimiento para todos ustedes que han concurrido, que han aceptado el desafío medio a la carrera que nos ha costado tanto trabajo realizar. Antes de presentar a Marain, quisiera hacer algunos agradecimientos especiales porque me parece que lo que dije anteriormente tiene algunos responsables. Y eso fue, además de las autoridades del CIN que definieron que se realizara este evento, un pequeño grupo de gente que colaboró, algunos miembros directamente de acá del CIN, en el caso de Pablo Pagola. No me voy a autoagradecer, pero también estaba en el grupo. Pero también otro grupo de gente muy entusiasta y que están siempre colaborando para el CIN y para en materia de internacionalización. Me refiero a los dos asesores del CIN, a Marcelo Tovín y a Julio Taylor, a Valeria Pataccini, a Gastón Kruppi, a Juan Luis Mérega, y no sé si me olvido de alguien más de ese equipo en el que colaboró también este agente de Obreal en cabeza de Ana y Astur. Y también un grupo de gente que siempre colabora en este tipo de gente, que es todo el personal del CIN que le puso muchísimo, en especial a Agustín, a Juliana, a Roberto, a Andrés, a Anaí, Marina, un montón de gente que en estos días le han puesto muchísimo para que esto salga como está saliendo, que espero que sea del agrado de ustedes. Muchísimas gracias para ellos. Un agradecimiento también muy especial a todos aquellos que confiaron, Alemania en particularmente, que luego del tropiezo por las razones que ustedes ya conocen de la suspensión de FIESA, confiaron también en el Consejo Interuniversitario Nacional para la realización de este evento y algunas otras organizaciones más, como el caso de, obviamente, de Obreal, en particular también Bailat, y bueno, en Alemania, tanto D.A.D. como HRK. Muchísimas gracias. Gracias. Hago, obviamente, las disculpas presentadas hoy a la mañana por el presidente del CIN porque realmente me parece que eran absolutamente necesarias y sus palabras fueron acertadas, absolutamente. Dicho esto, que discúlpenme que estaba fuera de programa, pero me sentía en la obligación de hacerlo porque fueron unos cuantos días muy intensos para que esto se pudiera realizar, sentía la necesidad de hacerlo. Así que les pido disculpas por eso. Entonces, arrancamos con esta sesión plenaria 4. Me olvidé de mencionar a NUIES y a SCUM, socios de hace muchísimos años del CIN y que venimos trabajando permanentemente, perdón por la omisión recién, pero también están acá y han hecho un esfuerzo muy grande y siempre están colaborando con nosotros, perdón. Bueno, esta sesión plenaria que se denomina Transformando la educación para el desarrollo personal es el producto también o la consecuencia de un proyecto del cual el CIN es parte sobre transformación digital, el proyecto UNIWEAR, que lo conforman cinco universidades argentinas, UBA, San Martín, Sur, La Plata y Quilmes y cuatro universidades de Europa, de Polonia, de Países Bajos, Italia y Austria. Es un proyecto cuya finalidad es la promoción de los derechos digitales en la Argentina y en el marco de ese proyecto hay un cúmulo de actividades muy ricas que estamos realizando y teníamos previsto también una jornada que servía de sensibilización y para transmisión de la problemática de la transformación digital y entendíamos que era en un público muy sensible como era el público que podía estar presente en fiesa y que en definitiva está parcialmente presente hoy acá y en función de eso el proyecto definió realizar una actividad en el marco de fiesa que hoy la trasladamos al evento de hoy y definimos esta conferencia a cargo de Maray Jansen Maray Jansen es profesor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Gobernanza y Director de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Facultad de Tecnología, Política y Gestión de la Universidad Tecnológica de DELF es coeditor jefe de Gobernanza de la Información y de la Editorial Elsevier y editor asociado de varias revistas internacionales su investigación se centra en el diseño y la organización de servicios de redes de servicios públicos y privados que se caracterizan por la interpretación de partes públicas y privadas con diferentes objetivos y requisitos diversos grados de preparación, tecnología un conjunto de sistemas pluriformes y la necesidad de cumplir con el entorno normativo tiene una trayectoria que obviamente la estoy reduciendo a la mínima expresión porque es muchísimo más larga y también me gustaría poner de relieve que es un profesor importante dentro de una universidad importante como es la Universidad Técnica de DELF que se ubica en la ciudad de DELF en los Países Bajos tiene más de 30.000 estudiantes es una de las universidades más reconocidas en temas de tecnología en Europa y se mantiene posicionada dentro de las primeras 15 universidades en el área de tecnología e ingeniería de acuerdo al ranking QS asimismo está dentro de las primeras 20 en sus otras 9 áreas de educación es decir, es una potente universidad de Países Bajos que está colaborando con este proyecto y digo, quería poner de relieve esto no solo para poner de relieve también la presencia de Maraina en el evento sino para poner de relieve también quienes son los participantes en el proyecto que el SIN coordina y que a continuación de esto también va a haber un panel bueno, dicho esto basta de prolegómenos y lo dejo a Marain para que nos agrade con su disertación Marain, por favor buenos días happy to be here glad to be here ustedes hablan Espanol no hablo Espanol so I have to do it in English for that but I will try to do my best to link it to that let's start with sharing the slides because then we have an overview of it and now we're going to see it and then as a teacher you like to walk around yes, I'm very traditional for that so I will stand up if you don't mind and walk a little bit and to be honest I would prefer to go around you because that's what you usually do and to interact with the people I can't do it in this case so it will a little bit about telling the view and what is happening for that but the main message I want to convey over there is that we have a lot of technologies and technologies will change of course the way we educate indeed when 20 years ago I started teaching I had those transparencies you remember them we had no issues with technology at all because we just need light you put it in front of the light or better if technology was not working we just were going to a white board we were drawing everything on a white board and now it's all about technology and there's so much technology that at our university we have oh and then I should you can't see the red light we have at the bottom at the top at the right hand side we have a whole organization that takes care about innovation education education so it's a room not for students there will be no students there will only be lecturers who can experiment with all kinds of new ways of education of course if the lecturer wants he or she can invite students and then try out with them but it's all about new ways of education and you know it we completely change the setting already we introduce games nowadays we flip the classroom about that but there's even more technology about it and that room when you look over here is also flexible so we can move it around even at the same time we can't move it if we decide to change it a little bit we can move the wall put it somewhere else and we have a different room for that it's a fiscal environment but what we're moving toward is more to a kind of environment and I'm not connecting it seems to be and I do it generally yes two kinds of virtual environment you see one of the Joe Ren he's from China he made his virtual environment for that for research he's doing and here you can just come in a virtual environment where you're entering there are people who say oh welcome in the virtual environment you can make a selection what do you want to do which course do you want to do nowadays then you take the elevator oh you can even go up in a virtual environment and then you arrive somewhere else you will be invited for that and you can do all kinds of things with that and you're not alone in a virtual environment because people from all over the world can be in a virtual environment and we are used to having I will leave it over here for now we are used to a physical environment for that but a virtual environment is quite similar is it? it looks a little bit what we are doing over here sitting together we can interact over there but I don't think that a virtual environment will look like that in the future because what happens when we innovate when we go from the cars from the horses to the cars we just copy what was in the past and we do the same thing now when we go from the cars to the electric cars we copy the fossil cars for that well what we do now in education land is the same thing we try to copy the classroom concept but probably the classroom concept will be different from what we face now and we will have different ways of looking at it and one of the reasons for that is data we have so much data we can find all the data about us if you have personalized learning they have all the data available for that you can look at your level of Spanish or English or whatever they can assess it already and they can make really personalized education for you because they know already what you're good at what you aren't good at what skills you want to learn so they also know and we're following the students nowadays also for that when they want to drop out we already can predict when they might drop out and we don't like students to be dropped out do we? we don't ensure that they have the knowledge so we might have incentives for them have another approach for them have another way of learning everybody prefers another way of learning for that and for that we need data and then we move to the digital ACE and a couple of components I already talked about the metaverse well I think we will have education land in the metaverse all the universities will be there and you can just select which university you want to go to over there of course resources are limited over there then generative AI very handsome I don't know if you looked at it you can generate customized way customized way of education you can create a virtual room using generative AI you can create all kinds of instructions films using generative AI so also that will help us to get more personalized education with that well it all will be centered around the student nowadays it's much centered around the institute is it? we have an institute people are coming to the institute and then we try to do the education why not the other way around? let's go to the student instead of that they come to the education institute let's face it and turn it around for that then we have the credits for that I understand you already are using them here in Argentina we had a nice conversation in this morning that your credits are already stored using non-fungible tokens or in a kind of blockchain environment for that and that will become more and more so we have an overview of all the courses you already took in the past we know what you passed we can look at the grade and we can also predict a little bit indeed for that and it doesn't stop when you go away from the university here you have your degree and you go to the real world you start working but maybe education only will start over then because then you will experience on the job oh I'm not able to do this this oh I would like to have skills in that area or to have knowledge in that area and then it might only begin so also after what we're doing we have to take care of our students so lifelong learning lifelong education might probably become more important and the funny part is we have the data but we don't know how to do it how to ensure that our alumni are coming back and they come to our university for that let's go to the metaverse the top is a very old example already from a dike you know the netherlands they love dikes and we have many of them thousands of kilometers of dikes and we need them because else the water will be flooding over them but they can be broken that's what you see here so how do you learn to inspect a dike of course in a fertile environment that's the best way put on your headset over there look around and then look inspect and learn what it is and if you don't see things oh let's show it again let's show how it is what you should detect and then enable learning very customized learning ensuring that the end you can see everything for that we are moving toward virtual economies well why not virtual education for that populated with education institutions so you can just select the best course you prefer that's the best way for you but we know the kind of brokers so it becomes much more important probably for universities also to ensure that you can connect your students to the best course that's best for them you don't have to educate it yourself of course you have to add to the courses but you don't have to be good at all courses because you can't have it all for that and then augmented reality learning on the job you see it over here construction work architecture over there you can see where the building will be you can also help the people to learn on the job when they're walking on the street or something like that that becomes possible a new way of education over there and you see it also more and more nowadays when we go to a museum we use the augmented reality we can look it up and see what's happening for that it becomes common we are coming close to it and then the apps I don't know if you have education apps on your telephone I have a couple of them also a couple of AI apps on my telephone because I love them for that because you can learn of that and those are often AI based they know much about you they even know your location so if you are somewhere in Argentina they know from oh maybe you want to come back and learn some Spanish because you are there anyway for that well it's a good moment and they write for that they have a lot about psychology included so if people might drop out or is not motivated or whatever you can give them other type of incentives kudos or something like that or you can also connect them to the real world environment because I'm talking a lot about the virtual environment but in fact what we're doing is we want to connect it to the physical environment it's not that we will move to a complete virtual environment for that and the question always is also we have the good sides customized learning personal planning those kind of things but what does the students really learn become they good at the app use so they're good at the app faking it passing the course passing the exam that's what students often want or become they really good at having the right skills for that the same thing with AI when you generate a report using AI that should be written for the university for your class for that they become really good at generating the report am I happy with it as a teacher generative AI I love it when the students use it why do I love it the quality goes up they will check their language they will find the mistakes in it using generative AI they can use it for the good but of course they can also use it to fool us to be fraud so they can even say to fool us they can even say oh make some small mistakes because then it's really generated by the student and not by AI those kind of things happens over there for that so we have the good side behind that side and that's always with technology we know that already for a long time so we will have more AI entering the classroom for sure the question is how will we use it and for what purpose can we use it will we use it for empowering the students then it's fine if the students will use it for fraud oh then we have a problem over there so reflect always and what kind of skills do you really need if you want to have generative AI do you want to let them become a prompt engineer well they will learn that within one day to become a prompt engineer know how to write prompts for generative AI but what they don't hear what is really crucial is the critical skills oh is the AI correct oh maybe I can look at other type of knowledge that looks another view on it maybe we can incorporate multiple views on it so becoming having the critical skills having the analytic skill become more and more important the more technology we have in fact the more our traditional skills becomes important and when we do our calculation we can use a calculator we use our laptops for that but we still know that one plus one is two do we we still know that why it's so important the basics back to the basics back to understanding what it is and that becomes I think more important for that so the more complexity more technology we introduce in fact the less technology we should educate because you should know the basics you should know the foundations and that's also a little bit what's the twist over there from we move towards online self-education and it's easy to pass the courses and at the end oh you have the beautiful overview of your bio your resume with all kinds of courses and in fact you didn't learn anything well it's about learning is it so you should be able to learn it so it's about what critical skills did you learn what analytical skills did you learn what can you do and then there's a risk of individual learning well if you do it on your own you will learn a lot of knowledge but you will never learn to work together with others so you have also to work in groups where do you learn to work with groups in a virtual environment well might be some to some extent but where do you really work together in groups back to the university ISO so I think also that the physical environment becomes very important so I have the online environment and that makes even the physical environment more important and if you don't believe me think about what happens with COVID-19 I think most of us discovered in COVID-19 how important it is to see each other and work together we can do a lot of things remotely but most important was what happens after the pandemic over there that we were able to see each other and we also know that the students who were educated during the pandemic they left behind with certain skills and certain ones we experienced at the university our years really have lower grade that were educated at secondary school during COVID-19 you can see it for the students so the physical environment is very important with that I already started with that the classroom of the future how it will look like well no clue will it look like the one generated using GenCraft using AI well I don't think so but AI thinks it will look like this the one left at the top well I think AI will be wrong so how it will look like the one on the right the one on the bottom I have no clue how it will look like but probably it's a mix probably we have to incorporate it all with them will it feel like a game well learning like a game would you love that being in a game well sometimes when I look at my children I have to they would love to live in the matrix they like that that's the way they want to learn so give them the learning experience give them the way they like it bring it close to them but might they also dependent on the maturity of the students people who are young people who are bachelor level master PhD level other ways of learning and other ways of doing it so we need to customize it for that and that means also we have to adapt it we have to adapt all the time our way of learning so probably there will be no best way of learning but probably there are plenty of ways of learning that we can include with that the question is the classroom concept will it be still suitable will we be still standing like this in 10 or 20 20 years from now who thinks so yeah I'm also waving yeah you see that I think it's still valid over 20 years because we had the same thing when we started with computers and laptops we put all the students behind laptops and then we have the tablets and those kind of things and we still have the classroom so it will not replace it you might do it less that's another question for that but replacement that's different but we will have different forms and mixing together so if I am talking here for two hours well you will be gone I'm sure or three hours or four hours but if you make it to the point and you make your storyline then you will like that likely and with smart education the prompt engineers also becomes what is really needed do we educate the people to be like this just listen to their smartphone not having the knowledge anymore blinded or do we really educate them to look around what's happening for that and really understand what is going on we need a letter those persons are robots do we like to educate robots our students are robots at the end I see you nodding you don't like robots we like people for that do you want to become robots as a teacher oh so we are a robot teacher in a classroom with all kinds of equipment oh I see somebody already crying over there no of course not we don't like that robots educating robots with that well then we don't need humans anymore we need interactions and we need to know what's going on so we need to transform that's a little bit what's this picture about and transform is also looking at the vision in 10-20 years from now and nobody knows how it looks in 10-20 years from now at least I don't know I love it to experiment with that but I was also not expecting that I would have games in my classroom nowadays that I turn back and ask the students to lecture me I didn't expect that and flip the classroom those kind of things it's very hard to expect what's going to happen but one thing for sure it will change like electric driving it will change from gas to electric is that transformation no, not really transformation transformation is when you do it in automatic way automatic driving for that really changes the fuel it's just another type of fuel fuel and that's the same thing about it it's really transformation is about changing the culture changing the processes changing the way of education changing your system changing also the way you look at quality changing also the learning objectives of your courses any final attainment goals you want to achieve that's also important to look at so that slowly will change and it will slowly also take over over time in my view so transformation everybody knows transformers a puppet transforms in a space car or something like that that's transformation it doesn't look like the same that's really transforming what it should be about and how do you know when you're transformed only afterwards not in front we only know it after 10-20 years and we look back oh we are transformed but we don't know now we don't know how it will look like and that also makes it difficult and then I'm so glad to be here because who is leading the transformation of education it's us all of us yeah students they have the technology they learn the technology at home they expect it also in the classroom they used to use AI can you say don't use AI of course not they're used to it please let them use them there are many tools for them then the teachers are they changing the classroom for sure because they try it experiment finding out what works what doesn't work with that politicians are they changing the classroom yes of course because they also want to have modern education they also have expectations about the digital aids about it the educational institutions of course are they changing also the classroom because they want to have innovative they want to show what is going on so also they are changing the situation with that the parents of course parents want to have the best education for their children so they're also changing over there on the other hand maybe none of them want it because people don't like change we don't like change we resist against change but slowly we will come there so we all want it and at the same time we don't want it and that's also the tension that we always have over here from how can we provide sufficient incentives to change and take the next steps for that and what's happening now and that's why I took also the picture of Sora at the bottom over there that you can automatically generate films using prompt engineering and I was surprised I don't know if you already tried it try it if you didn't do it you can generate a very nice films for that for instructing your students or for showing something that just put in a prompt and it will generate it very short films and not longer than one minute for that but it can do it oops if you are there now let's assume where we stand two or three years from now we will have more and more of those kinds of education maybe we even can generate films on the fly oh you need this kind of skills oh let's generate a film especially for you to show how it will look like and to help you to understand what you didn't grasp before those kind of things that might really a game changer over there but there's also a risk with those kind of things I'm going to the virtual classroom what happens in the virtual classroom over there I'm collaborating with whom am I collaborating with you with you with you because you're my friends we love to work together all of us so we are always in the same group and what do we learn from that we already know that because we already collaborated together so you want also to ensure in the groups that you collaborate with others so if you want to help students learning get them out of that comfort zone get them out to other situations put them together with others in a group with a diversity of people which they don't like to collaborate with give them other type of incentives for that be careful what is really a risk in my view is that what we do as education institution that we become also an echo charmer that we just mimic what people want to hear like AI is also echo what is in the data and what we want is to learn we want to give them the right skills for that so an ideal learning environment might not be ideal at the end so we have to get them out of the comfort zone give them other ways give them other groups and also ensure that they can work with others at the end and then data everything is data driven do you love it I remember in the big data area where we're thinking oh let's collect as much data as possible you know what happens there after the general data protection regulation collecting too much data so be careful about it how much data is needed and who's in control of it think about what's happening with the government the government tries a lot to give the data back to the citizen when you're in control they don't have to deal with the fragmentation why not the same with students the student is in control the student has the data can share it with the institute then the institute can look at it have the right course for the student and then take the next step of that so also the question is who has the data how is the privacy guaranteed for that and how are you dealing with that that will run off the issues over there and you have a beautiful institute here on the third floor where we were this morning who develops all kinds of applications for that they can develop those kinds of applications for that at a national level because that's very important to a national level so what is the role of the lecturers well lecturers get some information about the progress but also about when they need to interfere and they need to have that individual level but also at the class level why I'm looking around also on the back sometimes is to look if you're sleeping or that you're doing other type of things or something like that to ensure that I have your attention that's what the lecturers should do so also the data should show that and that makes it also very difficult with that another trade-off that's typical very important is individual versus the group learning and that will become I think one really issue in the future individual learning we do a lot maybe at the beginning the first year of the bachelor but slowly especially when we go to the next level we want to have much more group learning do it together in groups it's not about the individual anymore you might be genius but that's not sufficient for that because even if somebody's genius you have to work in an environment for that so you need to have the group skills that is really a trade-off for that and we have the same thing we have international students who start in their master we have the Dutch students in their master what's most convenient for the Dutch students they work together with other Dutch students easy language-like what they shouldn't do is work together with the Dutch students because they should learn the other cultures they should work together with the international students they should mix up that's where the power of learning is there inclusion over there but also looking at different people who have different skills with different ways of looking at the world and different type of views and you can learn a lot from that so that's also why it is needed and that's what AI will not do for you you can ask AI to generate views on learning that you ask AI to generate a presentation like this you can do it nowadays you can look at give some clues about it the question is if you agree on that what the presentation will be and if there really the innovative things are included that you want with that what's in my view very important and that becomes more and more important is the quality how to ensure the quality of your education it's the quality of the teachers the quality of the university the quality of the courses how to ensure that they learn the right things so quality becomes very important and how to measure it and quality will change also for sure what we may perceive now as quality might be different as quality in the future with that so how can we ensure that the quality is over there and the more AI we use the more important the quality will become and AI will not take the quality role over maybe when we have self-learning algorithms and 10 or 20 years from now when they become conscious maybe okay but not for now we have to think about how to warrant the quality because this might happen this is the students what they might select oh yeah the fast way high grades but don't learn anything about it or the complex way not as high grades but really learning something and really able to do something those are the smart students and we have to guide them that's why the quality system is so important to ensure that the students don't go the easy way but they really go the advanced way over there so there will be a change of the quality system and the quality system will be in the physical environment will be in the virtual environment it will be out spotting what the students are doing what are the next step but we also don't know what to measure what kind of data to look at we really don't know we also don't know what really are the objectives at the end that should be accomplished and if we can measure it how can you measure if they were able to work in a group very difficult as a teacher we usually give a pass okay they did the group work so they passed for working in a group but we don't know about actual contribution to the group often because we don't look at the group dynamics we will have the data about that so we can measure that also for that so we can have the next step in it and the question is what is really quality in the digital age and that's really what can be done about it and then there's a huge risk and most of you will recognize that is that's the robot discussion from hollowing out the lectures the lectures become the robots they don't have the knowledge anymore you see that a little bit about the primary school you already see it when I was there with my children they have standard ways of learning it using standard programs using standard steps and the teacher just follows those standard steps I was asking to the teacher one of the teachers do you like it one of the teachers yes I like it because I don't have to prepare that much then I talked to another teacher do you like that no no she said I just do completely dislike it because you don't have the flexibility and to really do the learning and to look really at the knowledge about it so what I would say the more you have the more technology you have the more smart lecturers you have the more the lecturers should also learn about education learn about the knowledge keep up the knowledge for them that we should invest more in the lecture might be a little bit strange sounding from that might be I will sit down I already stand you can hear me here okay might be a little bit strange over there but it's the same thing what's happening over here the lecturers should really be strength they should not become the robots over there they should also give the time to experience with the AI with virtual world look at how it interacts with them and they need a lot of knowledge the more AI that type of knowledge has even teachers need to have more knowledge about it because they need to be in front about it and also the students if you want to make them critical they need to go beyond that they really need to understand it and the question is also how can teachers keep up and I think that's also a quality statement over there ensure that your teachers keep up with the quality for that they can learn have to know what's about that invents in them they should be the professional with that well slowly come to the end of this talk one of the main messages over here is balancing the bright and the dark side you can do it in a good way at the end we have really powerful lecturing individualized personalized from the complete life cycles when you start when you are born until you retire or even after your retirement you can get education over there but that means also we have to think about it and what moment we do so we have the data we have the means for that but we have to be risky about that that we just not copy each other let's assume AI say something and then the whole world will say the same as the AI and then some couple of smart teachers lecturers they say oh but the AI was wrong so now 90% of the world learned it in the wrong way for that that can happen that's not that unlikely something like that can happen with that so you look also at the aspects from that and it's also about ethics what you want to really want to teach in a responsible ethical way at the end that we have the best for our students with that so I love technology you already find it out I love to experiment with technology and the thing you always find out with technology is that it doesn't work as you want to let it do and let it work with that it's always going in another direction and that's why you also need to learn from the use of the technology you can't expect you will do it the first time right you have to experiment with that in the classroom take a step with that and then focus on it and also look at what you want to learn your students what can they do in 10 or 20 years from now and what kind of capabilities do they need they need to be critical they need to have the analytical skills they need to understand it they need to grasp the essence of it sometimes we do it already with mathematics we can say 1 plus 1 is 2 but if we say 1 million and 1 million and somebody saying then 1 half million you know oops that's too far away but if it's saying 1.9999 or something like that then you're close to 2 million you can spot that if you have the critical skills and people have the knowledge about that and for that you also need to think about the quality system I think also we need to invest in the teachers we need to invest in the quality systems but also in the infrastructure the technology will come and the more technology we will have the more we will need to have infrastructure that can connect us together and finally it will be a moving target over there from this is just the beginning what it is we're talking now about the hypes technology that are already out there we even don't know how to use them in a proper way so let's assume there will be a new technology a combination of technology use AI to create a virtual world what will happen to that that will be I think it will be amazing what will happen in the future but it's also a little bit risky because there might also be drawbacks to it so let's try to do it together balance it look at the technology progress but ensure that we have the best students that are critical that know about it that can work together in groups are technology savvy but also can reflect on that on the bright and the dark side ¿hay alguna pregunta? Bueno le agradecemos a Marain este bueno dejó muchos conceptos no tenemos mucho tiempo me gustaría puntualizar dos o tres cosas y después ver si alguien puede interactuar porque estamos medio complicados con el tema de los horarios nos demoramos un poquito justo en el panel de transformación digital con la tecnología pero bueno esas son las cosas que ocurren este no me parece que dejó varios interrogantes Marain de los cuales este muchos son los interrogantes que hemos tenido en otro momento sobre todo para los que tenemos algunos añitos como yo lo que pasa es que hoy esos mismos interrogantes tienen probablemente otras respuestas o necesiten otras respuestas en función de la realidad histórica en la cual estamos viviendo nadie puede poner en duda la importancia que tiene la calidad en el proceso de educación es un tema que se ha discutido hace muchísimos años y hoy sigue vigente nada más que ahora orientado a estos nuevos procesos y al uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje el rol o donde ponemos el acento que es lo que ha pasado también en la historia ponemos el acento en las instituciones ponemos el acento en los docentes o ponemos el acento en los estudiantes Marain me parece que repetidamente nos dijo lo importante el centro son los estudiantes nosotros estamos inmersos justamente en Argentina en un proceso que está poniendo un cambio que viene con algunos problemas desde hace bastante tiempo pero que está siendo eje en el estudiante transformando nuestras carreras en sacando la carga horaria del docente como eje de la carrera en los créditos en el cual el acento se pone en el trabajo en la tarea que tiene el estudiante otro tema que me dejó a mí ahí es nos resistimos a los cambios históricamente esto ha pasado el problema que tenemos que ahora el cambio es prácticamente diario los cambios en otros momentos llevaban mucho tiempo hoy los cambios nos pasan por encima por decir de alguna manera por lo tanto la posibilidad de adaptarnos es cada vez más vertiginosa y se convierte en un desafío realmente importante uno podía demorar antes un poco más o menos en adaptarse pero terminaba adaptándose hoy probablemente la adaptación tenga que llevar muchísimo menos tiempo y va a tener que ser permanente porque cuando si yo me demoro ya me voy a tener que adaptar a lo otro y en definitiva quedo desadaptado entonces tenemos que ser muy receptivos a estos cambios y después otro eje con esto termino para dar un huequito para las preguntas es creo que puso mucho el acento en tanto en la función de los profesores de los maestros como mencionaba Marain como también en la responsabilidad que tiene el estudiante en si vienen a hacer un aprendizaje individual o tener en cuenta las cuestiones personales habló de una educación personalizada también no se puede eso transformar en algo automatizado y que el estudiante que pueda recibir una educación personalizada no puede ser solamente recipendiario de eso sino que tiene que recibir y además tener una actitud crítica o sea si no tiene esa actitud crítica si el docente no le despierta esa actitud crítica al estudiante el proceso no va a funcionar una cuestión que insisto también estuvo siempre lo que pasa es que ahora las tecnologías los métodos es lo que ha cambiado infinitas gracias Marain por todo lo que despertó la charla y si alguien quiere hacer una pregunta es el momento Fabiana hola buenas tardes y muchísimas gracias Marai excelente tu dación hace más o menos poco más de 20 años siendo yo capacitadora le solicité a un grupo de directores de escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires que dibujaran como imaginaban el aula del futuro y estos directores de escuelas dibujaron aulas mayormente todavía tengo conservados esos dibujos en casa donde había un docente con una computadora al frente del aula y cada uno de los estudiantes tenía una computadora en su pupitre en su banco en ese momento era inimaginable pensar en teléfonos móviles o sea era una tecnología que todavía no estoy hablando más o menos hace 25 años atrás la realidad es que los dibujos lo que representaban era un cambio de tecnología pero no un cambio de paradigma pedagógico era un conjunto de alumnos que se miraban la nuca digamos del compañero de adelante y en medio una pantalla de computadora y un docente al frente o sea eso no no transforma la educación en términos paradigmáticos si uno analiza algunas de las imágenes que hoy tenemos en las instituciones educativas por ejemplo en las universidades nos vamos a encontrar con imágenes muy parecidas a estos dibujos de estos directores de escuela de hace más de 25 años cambia la tecnología no necesariamente cambia con ella el paradigma entonces mi pregunta es si en este laboratorio de experimentación docente que ustedes tienen en la universidad han encontrado formas de trabajo o experiencias pedagógicas que transformen ese paradigma ¿no? mostraste algunas que me parece que van por ese camino que tienen que ver con el metaverso que tienen que ver con la inteligencia artificial o con la realidad aumentada lo cual puede estar presente con el mismo paradigma pedagógico no sé si soy clara con la pregunta I think it's clear thank you muchas gracias what you can outline is a classroom everybody has a VR headset on and they are walking through each order and nothing happens over there well that will not be the case why would you come to the school to wear a virtual headset maybe it's too expensive that might be a reason for that but that's a matter of time before the prices also what I remember when my parents were looking at the technology they in the past they had to press all kinds of buttons they were really not understanding it and we did the programming all kinds of lines of codes and those kinds of things and look at how easy the technology nowadays is you don't have to do anything you just tell the technology what to do and it will do what it will and who's better in telling the technology what to do I think you're right in that the students give me an example there is a game developing course what you can let the students do in the game development course is very simple you ask them to develop a game that you can use in your other course so not in the game development course but in the other course so we for example ask them to develop an information sharing course that you understand interoperability problems that they encountered it how they could create information sharing to it so you can let the students also develop those kind of things and they love it they like it because that's also their world with that and then they educate in fact to other students for that and the funny part is you have cheap resources also because usually you have to do it yourself or you have to hire somebody and we don't have the money for it but students they like to innovate and also come up so I think the innovation ecosystem is very important but again then I will raise the questions I raised before how do you know the quality of the game how do you know what they really learned about it what are the type of skills you want to have at the end and that's the role of the teacher you can't outsource that I think that becomes more and more important that you know as a teacher what is needed what will be the quality what kind of critical skills and it's less about the how to do it because it is easier and easier to do it from if my parents would be now they would just telling some kind of speaker from oh yeah do this instead of having to type with all kind of buttons and those kind of things they would have loved that I think much easier for them and then you can say yeah they're not technology savvy but technology should also fit to human beings and when I listen at right Mario where you're saying from at the end from oh is there an age gap or something with it well I think experience is very important how can we replace you for example we can't because you have all the experience about it you have a lot of knowledge about it that is there for 10 decades coming together so what you want to do with your students is not only the knowledge but also give a little bit about the experience and let them also do it we sometimes have discussions about it we try to teach our students enterprise ICT architecture that they can become enterprise architects in the organization that's very complex because you have to talk to the software engineers you have to talk to the management you have to talk to business well once they've finished I can tell you they're not good architects they know the theory they know a little bit the problems about that so in fact they should have everything all the basics they should but they're not good at it 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 will take three four years some even more longer for that for they really become good at it well I think we will have the means to shorten that path a little bit furthermore once they are doing it in practice we will have the means to keep them updated because it's also moving around them because the models will change the technology will change so you give them a head start they will have more for that but we also have to catch them back that will I think it's all about equality or looking at it that's one of the challenges that will be I hope I answered your question I am not sure if I talked too much well thanks Marain no no vamos a tener mucho más tiempo porque bueno estamos ya un poquito excedido agradecemos mucho tu participación agradecemos a ustedes les pedimos disculpas porque seguramente había alguna otra pregunta más para hacer cerramos diciendo que todo esto hay que ponerlo en el contexto de la necesidad de que todo esto o la internacionalización como juega en todo esto la importancia de este tipo de eventos y de inicio o continuidad de acciones concretas en materia de internacionalización porque nos van a llevar a conocimientos a buenas prácticas a una interrelación entre los distintos actores que nos van a llevar a mejorar y por ende vamos a dar respuesta a ese desafío que planteaba Marain respecto de la calidad bueno muchísimas gracias y dejamos el espacio para el no sé como que sigue Roberto muchas muchas gracias ahora vamos muchas gracias ahora empezamos con las sesiones plenarias como son en simultáneo la sesión plenaria perdón la sesión paralela 1 1 va a ser en el aula 3 en el primer piso y la sesión plenaria paralela perdón 1 2 en el aula 4 y la sesión paralela 1 3 va a ser acá en este recinto vamos a dar comienzo a la sesión paralela 1 3 la internacionalización de los países árabes una mirada a la configuración identitataria discursos culturales y la acción exterior de sus universidades se encuentra presente Faser Yacir embajador extraordinario y plenipotenciario del reino de Marruecos en la república argentina modera el maestro Daniel Rodríguez Bosani rector de la universidad de Lanús ahí va muy buenas tardes bueno es un honor y un privilegio dar la más cordial bienvenida al embajador del reino de Marruecos su excelencia Fahed Yacir a nuestra conferencia sobre la internacionalización de los países árabes es un placer contar con su distinguida presencia en este evento tan significativo la internacionalización de los países árabes es un tema de gran importancia en el escenario global actual y la disertación del embajador Yacir sobre este tema será sin duda muy enriquecedora su experiencia y conocimiento sin duda arrojarán claridad y luz sobre las complejas dinámicas que rodean las configuraciones identitarias los discursos culturales y la acción exterior de las universidades en la región marruecos con su rica historia su diversidad cultural y su compromiso con el progreso ha desempeñado un papel destacado en la promoción del diálogo intercultural y la cooperación internacional la perspectiva del embajador Yacir sobre la internacionalización no solo será informativa sino que también nos inspirará a buscar nuevas formas de colaboración y entendimiento mutuo entre las naciones en nombre de todos los presentes le agradecemos excelencia por su participación y esperamos con interés su disertación que esta conferencia sea un espacio fructífero para el intercambio de ideas y el fortalecimiento de los lazos entre nuestras comunidades académicas y culturales quiero agradecer si me permiten un minuto más sinceramente al Bundesministerium für Bildung und Forschung al Deutsche Akademische Austauschdienst y a la Hochschule Rektoren Conference por su colaboración y contribuciones significativas al fortalecimiento de los lazos académicos entre Argentina y Alemania que hicieron posible y fueron actores fundamentales para estos encuentros la cooperación entre nuestras instituciones y gobiernos es fundamental para el desarrollo y la mejora de la educación y la investigación en ambas naciones esperamos seguir trabajando juntos en proyectos futuros que beneficien a nuestras comunidades académicas y promuevan la excelencia en la enseñanza y la investigación et nous tenons également et je m'exprime pour quelqu'un qui est ici ou qui est dans d'autres lieux du monde et exprimer notre gratitude à tous ceux qui se connectent via la chaîne de YouTube et participent de manière synchronisée via des plateformes numériques en remerciement en particulier à nos amis des pays francophones du monde entier ainsi que aux invités faisant partie du réseau de coopération des universités nationales et promouvant la internationalisation nous tenons à souligner l'importance de la présence du centre universitaire argentine allemand dont la collaboration est essentielle pour renforcer les liens académiques entre nos pays nous voulons la présence du centre universitaire argentino allemand hervorheben la présence entre argentinien et allemand l'aussi Dejo ahora la palabra, me permití esta licencia para los que nos siguen en YouTube, en los canales de YouTube y también en las plataformas de todos los países francófonos y también de Alemania, sobre todo, que en el camino al FIESA quedaron como un país de mérito o algo así. Y por eso era mi agradecimiento también para ellos. Y bueno, los dejo en mano de su excelencia el embajador que nos dirigirá entonces esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, querido. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación para participar en este foro tan importante como es de las instituciones creadoras de ideas y de proyectos y de futuro de países, que son las universidades y las instituciones de enseñanza superior, como las escuelas superiores e instituciones, institutos superiores. Me toca hablar de la internacionalización de los países árabes, una mirada de las configuraciones identitarias, discursos culturales y la acción exterior de sus universidades. La geopolítica del mundo árabe es parecida en un sentido como la de América Latina, la composición de los países latinoamericanos, como forman el panamericanismo, latinoamericanismo. Lo mismo podríamos decir del panarabismo. El mundo árabe es compuesto de 22 países desde el norte de África, Marruecos como frontera occidental hasta el Medio Oriente. El norte de África tiene una característica diferente del resto de los países del mundo árabe. Primero porque son países autóctonos donde los bereberes existían mucho antes de los árabes. Por lo tanto, el árabe llega al norte de África con la expansión del islam y como el islam se expandió con el idioma árabe, por lo tanto, se adoptó el árabe como idioma de la religión y, por lo tanto, el idioma de la cultura, tomando en cuenta que la base de la cultura de sus países es lo que es el idioma indígena, el idioma autóctono, el idioma bereber o el amasir, lo que se refiere al idioma como amasir, que hoy día en Marruecos es un idioma oficial también que convive con el árabe, el francés, el español, el inglés. Y, insisto, la fuente de la diversidad cultural lingüística del norte de África es enriquecedor en lo que se refiere a la identidad del ciudadano o de la población de esos países. No tanto como el resto de los países árabes, donde ya se hablaba el árabe como el idioma, el idioma de la cultura, el idioma del cotidiano, del día a día. Y, por lo tanto, la expansión de la religión islámica del Oriente Medio, hacia especialmente, esencialmente de Arabia Saudita, hacia el resto de los países árabes. La internacionalización de este mundo se hace o se impone con diferentes facetas. Diría yo, la situación geográfica en sí es, se presta a internacionalizarse o sí o sí. ¿Por qué digo esto? Si hablo de Marruecos, Marruecos es país estratégico en el norte de África, pero que está en la cruce de civilizaciones. Marruecos es el punto centro hacia el norte de Europa, hacia el sur de África, hacia el continente americano y hacia el mundo árabe. Y del mundo árabe hacia Asia. Y es Gibraltar. Por lo tanto, Marruecos se internacionaliza con el comercio internacional. Comercio internacional, hoy día, Marruecos es una potencia regional, a nivel de la infraestructura que favorece el comercio internacional. Por lo tanto, es muy conocido, los puertos estratégicos de Marruecos están ligados a 180 puertos más grandes del mundo, y por lo tanto, se internacionaliza a través de la geografía. Y eso es aplicable también en los países árabes. En los países árabes, otro factor de internacionalización son los recursos naturales. Quien dice recursos naturales, se habla especialmente del petróleo, del gas, son dos productos determinantes en las relaciones internacionales. Y por lo tanto, se internacionalizan también a través de los recursos naturales que implican comercio internacional. También se internacionaliza gracias a la diversidad cultural y lingüística. Estoy hablando del mundo árabe, de los 22 países que componen la Liga Árabe. También se internacionaliza con lo que aporta a la economía mundial como el PBI y como riquezas que generan esos recursos naturales. Pero también hay las migraciones. Las migraciones permiten a esos países internacionalizarse. Y nada más y nada menos, los árabes están casi en todas partes del mundo, incluyendo Argentina, donde hay una comunidad sirio-libanesa marroquí muy importante. La historia del mundo árabe, que implica conflictos territoriales, que también hoy día el mundo árabe, el Medio Oriente, está en lo cotidiano, en las cadenas de televisión del mundo entero. Y por lo tanto, se internacionaliza sí o sí el mundo árabe. El turismo. El turismo también, si los turistas que visitan, que son curiosos y van, y visitan a diferentes países árabes por peculiaridades específicas que tienen, y luego las vierten en las redes sociales, ya en las redes sociales permiten también llegar a rincones más lejanos del mundo, y por lo tanto, el mundo árabe se internacionaliza también. Todo esto, lo que acabo de decir, tiene un punto base, que es la universidad. La universidad de cada país del mundo árabe es el núcleo que vertebra todo lo que acabo de decir, donde se aprenden filosofía, geografía, política, relaciones internacionales, investigación científica, hablamos de todas las ramas de la enseñanza superior. Y por lo tanto, la universidad está también presente para internacionalizar a esos países. Todo lo que significa la internacionalización es prácticamente una conclusión, un fruto de unas configuraciones identitarias de esos países árabes. El caso de Marruecos, es un país donde se hablan cinco o seis idiomas, que son el bereber, los autóctonos que siempre han habitado Marruecos. Marruecos es un país creado como Estado hace mil años antes de la Revolución Francesa. La fecha de nacimiento de Marruecos como entidad política es 789. Ya existía Marruecos como entidad política. Y en ese país existe la primera universidad del mundo creada por una mujer, una rectora. No es menos, estamos hablando de un país árabe, africano, musulmán, mediterráneo, atlántico, desértico. Todas esas facetas hacen de Marruecos una ruta donde se cruzaron las grandes civilizaciones y han dejado en Marruecos una parte de esas civilizaciones que somos lo que somos hoy. Por lo tanto, esas identidades compuestas de, gracias a una demografía, de mezcla judaíu, donde hay la fuente hebraica, la convivencia de los judíos marroquíes y los musulmanes marroquíes y los árabes marroquíes. Todo esto ha creado, ha hecho de Marruecos un país, una tierra de paz, de tolerancia, lo que es hoy, visitado cada año por 13 millones de turistas. La ambición de Marruecos es recibir 20 millones de turistas de aquí a 2030. O sea que siempre vamos a la internacionalización, pero lo que digo a nivel de la identidad, la identidad, la forma también, la diversidad cultural y lingüística que ha hecho de la población marroquí un país unido a pesar de esas grandes cinco familias que componen lingüísticas, culturales, que componen a Marruecos y hacen de Marruecos lo que es el reino que se ha creado desde 1250 años atrás y que siempre ha sido una monarquía hasta hoy. Es la segunda monarquía más antigua del mundo después de la japonesa. Para darles una idea de lo que carga como cultura identitaria Marruecos. Aplicando el mismo análisis al resto de los países del norte de África, tiene sus peculiaridades también y a esas peculiaridades añadimos el pase de la colonización europea en nuestros países árabes, la inglesa, la francesa, la española, la italiana, la que, si bien una fuerza colonizadora, pero ha aportado un factor de modernismo, de la modernidad, de salir de lo que son países tradicionales auténticos a tener también esa cara moderna, lo vemos en la arquitectura, lo vemos en las universidades, simplemente lo vemos en lo cotidiano, en la vida cotidiana de cada país. Y donde conviven también tres, cuatro idiomas extranjeros con el idioma árabe y el amasiego, el bereber. La islamización de los países árabes de norte de África, que también aportó esa faceta de identidad. Por eso, el mundo árabe, en general, salvo algunas excepciones, en general, tienen esa identidad, ese sentimiento de pertenencia al mundo musulmán, compuesto de 57 países en el mundo, un mundo muy rico, porque prácticamente la mayoría de los países productores de gas y petróleo vienen y están en la organización de cooperación islámica de 57 países. Luego, tiene la identidad árabe, tiene la identidad africana, en lo que se refiere a los cinco países de norte de África más Egipto. También tienen la identidad europea, en el caso de Marrocos, porque tenemos cinco millones de la diáspora que vive en Europa y que tiene doble nacionalidad. Lo queramos o no, es una parte de la identidad de Marrocos. Y eso lo vivimos en los meses de vacaciones de verano, donde esa gente, todos esos patriotas, vienen a Marrocos a pasar vacaciones, pero vienen con su modo de consumir europeo, con sus coches, con las placas europeas, y por lo tanto, hay una mezcla. Uno, cuando se encuentra en Marrocos, no sabe y dice, oye, estoy en España, o estoy en Francia, o estoy en Bélgica a la vez. Por lo tanto, es una faceta de la identidad de Marrocos, y diría lo mismo prácticamente para los países que fueron colonizados por Gran Britania en el Medio Oriente. Y otra faceta de muchos países árabes que siempre la han tenido durante muchos años, es la colonización del Imperio Otomano. Todos esos países que pertenecían al Imperio Otomano, cuando cae el Imperio Otomano, deja una cultura, deja una música, deja una gastronomía y deja un modo de vivir especial en 21 países, pero salvo Marrocos, que nunca fue colonizado ni conquistado por el Imperio Otomano, porque, como he dicho, Marrocos ya existía como imperio en su época de la conquista del Andalus. Dos dinastías de Marrocos, Almorávides y Almohades, que fueron imperios que gobernaban Marrocos desde Senegal hasta el sur de Francia, y del sur de Francia, del norte de África, hasta la frontera con Egipto-Libia, para que tengan una idea de lo que fueron los imperios que han existido en Marrocos. Y esa forma parte también de la entidad cultural, político, cultural de Marrocos. Esto se estudió también en las universidades. Las universidades también se han prestado para estudiar ese fenómeno de la faceta de Marrocos, por lo menos en el caso de Marrocos. Las universidades, con sus estudios, han hecho que Marrocos, su majestad es rey, y el gobierno de Marrocos han tomado la decisión de crear el Instituto Superior del Idioma Bereber, Amasí. O sea, se iguala el idioma autóctono a los idiomas árabes, francés, inglés, que se estudian en Marrocos. Por lo tanto, esa identidad que se impone en Marrocos con fuerza, porque 70% de la población, en nuestro cotidiano, hablamos el bereber, el idioma materno, en la familia, con los chicos, todos se habla, el idioma vehicular en Marrocos es el Amasí. Y la administración, claro, funciona con el árabe y el francés. Y hay otras administraciones donde utilizamos el inglés y el español. Y, por lo tanto, también eso forma parte de esa identidad de Marrocos. Todo lo que acabo de decir orienta hacia un discurso cultural, tanto en Marrocos como en el resto de los países árabes. Y, por lo tanto, los discursos culturales, como he dicho, están basados o se forman gracias a esta riqueza y esa diversidad cultural, lingüística, para tener el discurso cultural. El discurso cultural es vinculado porque hay una identidad patriótica, nacional, identitaria de los países que permiten vincular esa riqueza a través del discurso cultural que encontramos, en el caso de Marrocos, a través de organización de festivales internacionales de danza y música, festival internacional de cine, festival internacional del kaftán, la vestimenta, que es algo único solamente, es Marrocos, es identidad de Marrocos, que es exportada al resto del mundo árabe, es una huella que caracteriza a mi país. El Islam, la práctica del Islam, de la religión cotidiana también en el mundo árabe, permite vehicular ese discurso cultural, religioso, que es la nutrición, si quieren, del espíritu, del cerebro de los árabes y los musulmanes todos los días. Estamos en el mes del ayuno, el mundo árabe y musulmanes están en el mes del ayuno, donde van a ver una vida en común, una vida unificada, impresionante, donde todos los árabes musulmanes, a una hora, van a ir a estar en su casa rompiendo el ayuno, que no van a encontrar a nadie, salvo en emergencias, que van a llevar comida a los pobres o al hospital o a otro objetivo de la vida cotidiana. Pero a esa hora, todo el mundo está rezando y todo el mundo está cumpliendo con un deber religioso y es también un común identitario, cultural, religioso de ese mundo árabe. Que también se estudia, hay universidades y hay institutos y escuelas superiores que se dedican al estudio especialmente del fenómeno, el islam, todo lo que son las ciencias religiosas, donde se gradúan grandes clérigos del islam, eso lo encontramos tanto en Marruecos como en el resto de los países árabes. También se organizan competencias en el marco de la práctica del islam, del Corán, del Sagrado Corán, de la recitación del Sagrado Corán, del canto religioso, de la música sagrada, donde participan muchos países del mundo con su música sagrada. Esto que hace del mundo árabe un área que impone su cultura, pero también recibe en sus propias universidades, pero también recibe en su seno a las universidades de renombre internacional como la Sorbonne en Francia, que está instalada en muchos países árabes, como anexo. Igual los museos internacionales que tienen sus filiales en el mundo árabe, muchos países árabes, perdón. Y todo tiene un punto en común, que es... Gracias. Que es... no, no. No, estoy en ayunas, así que no puedo... Sí. Y por lo tanto, la universidad está en el corazón de todas estas facetas de que estamos hablando. Las universidades y la acción exterior es, como diría yo, es la cancillería de la cultura y de la ciencia de los países y de los pueblos, donde se debaten en las universidades, donde se desarrollan, donde arrojan ideas, y las ideas se convierten en proyectos, los proyectos se convierten en cooperación. Y esa cooperación, alrededor de esa cooperación, se crean redes de universidades, asociaciones de universidades, donde se vehicula ese saber, ese saber, el conocimiento, que nos ha llevado en Marruecos a tener más de 157 universidades, institutos superiores, escuelas superiores de carreras, la mitad, diría yo, 70 universidades que son gratis, públicas, y el resto, donde son reguladas y privadas. Ese grupo de universidades que reciben a un millón, prácticamente un millón 100.000 alumnos, el año académico 22-23, se han inscrito más o menos 300.000 alumnos más nuevos, en los cuales 52% son chicas, son mujeres. La presencia de la mujer en la Universidad Marroquí, en cualquier rama, siempre, la mayoría de las ramas, diría yo, siempre hay más del 51% de mujeres que hombres. Es un fenómeno muy positivo, muy, 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 de peso, por lo menos para Marruecos, donde la cultura es abierta, donde la mujer ha conquistado muchos espacios políticos, culturales, parlamentarios, diplomáticos, está muy bien presente, por lo tanto, eso es lo que refleja nuestra universidad y nuestros institutos, como se llame, escuelas de alto nivel. Las universidades marroquíes e institutos que están ligados a la red de intercambio internacional son las más grandes y las más importantes, son la Universidad de Marrakech, Kadea Iyad, de Casablanca, de Rabat, de Tetuán, de Ifrán, de Bengrir, como he dicho al principio. Marruecos tiene una de las, la primera universidad del mundo, donde se estudia filosofía, se estudia la religión, se estudia derechos, se estudia economía, y otra, que es una de las más modernas del mundo, que ha costado a Marruecos casi 500 millones de dólares para crear esa universidad, es una, es la primera en la investigación científica, la que está ligado con la investigación científica a través del mundo y la que recibe el intercambio a nivel del mundo de estudiantes y profesorado. Pero, estas universidades, prácticamente, diría que son unas 20, entre institutos superiores, colegios superiores, de carreras específicas, de ingeniería, arquitectura, de comercio internacional, de investigación científica, de artes, de turismo, además de las carreras universitarias que conocemos todos. Todas estas universidades están ligadas y están haciendo intercambio de profesorado, de estudiantes, de programas, de formación, de universidades de verano y también de doctorados, de doctorantes o doctorados. Hemos tenido a grandes investigadores argentinos que han hecho doctorados sobre Marruecos y han visitado Marruecos tanto en relaciones internacionales como en la cultura, como en la política. Ahora, hay un vaivén de la investigación científica aplicada al agro, donde Argentina es muy fuerte y, por lo tanto, hay una riqueza y todo esto lo rige un acuerdo de acuerdo bilateral de cooperación científica de enseñanza superior que data de muchos años, pero con la visita de su majestad rea a Argentina en 2004 se firmó y ahora hemos reformado ese acuerdo, hemos incluido muchas cosas, terminamos de la negociación, el acuerdo está finalizado y estamos trabajando para preparar el ambiente político, diplomático como para que haya visitas de ministros y que se firme ese acuerdo y darle, digamos, a esta cooperación más fuerza y más impulso. Yo, me consta y muchos de los amigos argentinos que hay una cooperación entre universidades argentinas y marroquíes muy fuerte, la de Mohamed Quinto de Rabat con la Universidad de Lanús ya lleva cinco años de una cooperación fuerte, yo he visitado muchas universidades aquí durante mi estancia, hemos intercambiado proyectos con facultades de economía y de investigación científica, prototipos y modelos de acuerdos que están en curso de la negociación en medio ambiente y forma parte de una carrera muy presente en Marruecos, de hecho, Marruecos es uno de los top ten de las energías renovables en el mundo, que es una política voluntarista decidida de Marruecos y hacer de Marruecos uno de los top cinco de lo que es la energía verde, gracias a la cooperación alemana, gracias a la cooperación española que han permitido la transferencia tecnológica del saber hacer que ha hecho de Marruecos hoy un país obligatorio en lo que se refiere al medio ambiente y especialmente la producción de hidrógeno, producción de electricidad desde la energía solar y a eólica Marruecos de hecho tiene una de las primeras centrales del mundo centrales solares del mundo estamos con un proyecto de producción de electricidad que va a ir de Marruecos del sur de Marruecos al sur de Gran Britania para iluminar ocho millones de hogares en Gran Britania son proyectos estratégicos que reforzan a Marruecos como un país estratégico tanto geográfico como político y diplomático que el papel que juega dentro del mundo árabe es un país fundamental para África y por lo tanto la universidad marroquí está muy presente en África de hecho 11.000 becas que da Marruecos cada año se las da a los estudiantes africanos o sea 98% son estudiantes africanos que van se forman en Marruecos y vuelven a sus países en todas las ramas y igual que hacen las universidades europeas con Marruecos lo hacemos con África y esperemos y aspiramos que esta cooperación universitaria se consolide con América Latina Marrocos está bien presente en América Latina con muchas embajadas nuestra labor los embajadores es facilitar justamente crear esos puentes de negociación como para llevar a cabo proyectos de cooperación universitaria win-win así que me paro aquí muchas gracias por vuestra atención bueno muchas gracias quiero expresar mi agradecimiento al embajador del reino de Marruecos por su valiosa exposición nos ha aclarado algunos puntos que que están siempre en la duda en alguna nube sobre todo es muy interesante el tema de las lenguas y el énfasis que hizo también sobre sobre el arte sobre la cultura y la música que bueno me toca especialmente pero así que bueno apreciamos mucho esas reflexiones y bueno sí muy también comprometida nuestra universidad también con estos acuerdos con la universidad de Rabat y bueno esperemos que también poder proseguir con estos encuentros y con estos proyectos de cooperación internacional que venimos llevando ahora queremos si es el momento de abrir un espacio de preguntas o inquietudes tanto para aquellos que están presentes como no sé si para quienes no lo están se pueden vincular a través de los medios digitales así que bueno nada siéntanse libres para hacer alguna pregunta o compartir algún pensamiento antes de cerrar esta presentación vería viable la posibilidad de que hubiera una misión inversa con alguna delegación de universidades de Marruecos que quisiera venir a Argentina como para justamente establecer estos puentes sí gracias por la pregunta y eso eso me recuerda que he trabajado duro para conseguir que tres grandes universidades marroquíes iban a ir a Iguazú a participar justamente en este foro tan importante yo sí estoy trabajando con ellos también como para venir a actos puntuales universidades puntuales para llevar a cabo una cooperación la verdad que yo había había alimentado una esperanza de que por primera vez van a venir rectores responsables de esas universidades y tener el foro de Iguazú fiesta donde tendrán la red de universidades del mundo latinoamericano del mundo y facilitar justamente esa apertura y consolidar esos puentes pero bueno otra oportunidad será pero yo estamos trabajando para que haya visitas en ese sentido también gracias muchas gracias si nosotros estamos doblemente shockeados por esta imposibilidad que bueno ha escapado a la organización del CIESA y ha escapado a la organización del CINI y a la Obreal y a todos los que realmente también pusimos un esfuerzo para que esto se lleve a cabo bueno será en otra provincia será así bueno querías estar en Iguazú pero bueno bueno alguna pregunta más ahí para complementar lo que decía Guillermo quizás estas universidades que están interesadas se podría propiciar un encuentro virtual de presentación sí vamos a trabajar en ese sentido perfecto necesitaríamos el 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 punto digamos las coordinadas de las personas que se encaran de para poder trabajar sobre este punto gracias bueno ya están ya están ya está la persona indicada por ahí bueno gracias Guillermo bueno alguien más quiere hacer una pregunta o completar con alguna reflexión porque estamos creo que pasados del horario bueno entonces muchísimas gracias gracias embajador nuevamente y bueno hasta la próxima hacemos una pausa para tomar café 15 minutos vamos a dar comienzo a la sesión plenaria 5 la diplomacia científica como instrumento de internacionalización y desarrollo sostenible en la mesa van a estar Irma de Melo Reyners de Bailat Ricardo Hans Bailat Karina Pombo consejo asesor Bailat en Argentina Modera Andrea Pañi de Bailat bueno muchas gracias quería empezar agradeciendo también la presencia especial de Malen Vásquez gracias de Malen Vásquez coordinadora de ciencia en la dirección nacional de promoción de la cultura la educación y la ciencia del ministerio de relaciones exteriores comercio internacional y culto y de María del Carmen Pasarín coordinadora de educación en la misma dirección nacional de promoción de la cultura del ministerio de relaciones exteriores muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber venido voy a presentar un poquito más en detalle a nuestro nuestro panel porque esta mañana dije unas palabras en nombre de Bailat pero los miembros quedaron sin nombrar primero nuestra invitada Karina Pombo Karina Pombo desde hace poco consultora experta en internacionalización de la ciencia en la organización de estados iberoamericanos y es desde hace años miembro del consejo asesor de Bailat por supuesto muchos de ustedes la conocen porque Karina Pombo fue durante muchas décadas dos décadas digamos así no muchas dos para una vida laboral es bastante durante décadas encargada de la cooperación científica internacional en el área de ciencia y técnica ya sea en el mincid o en la secretaría de ciencia y técnica en el momento en que el mincid no existió así que muchas gracias Karina por haber aceptado venir acá a nuestro panel la doctora Irma de Mello Reiners es la directora ejecutiva de Bailat desde la fundación de nuestra institución en el año 2009 estudió derecho en Brasil y se doctoró en ciencias jurídicas en Alemania Ricardo Hagen es analista internacional y encargado de relaciones públicas y becas en Bailat tiene sus estudios de grado hechos en Chile y de posgrado en Alemania y yo ya se escuchan soy argentina estudié acá en la universidad de Buenos Aires y después me fui con una beca del DAD por un año a Alemania y ya van 45 hice toda la carrera en Alemania y aquí estoy tendiendo puentes les voy a presentar les voy a decir brevemente cuál es nuestra idea nuestra idea es que primero Ricardo haga una una breve introducción al concepto de diplomacia científica y seguramente luego tanto Karina como Irma si tienen ideas de qué aplicación práctica tienen estos conceptos cómo ellas lo ven irán complementando y después pasaremos a una serie de preguntas entonces le doy primero la palabra a Ricardo ¿está funcionando? sí bueno muchas gracias por esta misión que se me dio de sintetizar en estos pocos minutos qué es la diplomacia científica la diplomacia científica aborda el uso de canales diplomáticos para el desarrollo científico como también los efectos a nivel diplomático que se pueden generar a través de cooperaciones científicas entre distintas entidades o países pero este concepto si lo vemos en minúscula siempre ha existido desde la antigüedad desde incluso tiempos recientes siempre ha estado imbricada la ciencia con la diplomacia podemos ver antecedentes como la guerra fría la carrera espacial donde hubo un factor muy decisivo de las relaciones tanto a nivel científico como diplomático y si damos un salto a la actualidad la misma pandemia nos planteó grandes desafíos a nivel diplomático y científico la distribución de vacunas como los países negociaban ¿no? este objeto tecnológico para también la consecución de relaciones diplomáticas se los trae los países pero si seguimos avanzando y tratamos de acercarnos a la teoría de la diplomacia científica tenemos que considerar sí o sí a las teorías de las relaciones internacionales donde se anida el concepto de diplomacia científica acá tenemos que entender que hacia finales del siglo XX el estado empieza a ser permeado por nuevos actores se acaba con esta idea estatocéntrica de que solo los estados son los que hacen relaciones internacionales y se empiezan a involucrar nuevos actores y entre ellos por ejemplo lo que va a trabajar el profesor Haas van a ser las comunidades epistémicas científicos que generan conocimiento que influye directamente en las relaciones internacionales pero si queremos hablar de diplomacia científica en sí tenemos que abordar directamente lo que empieza a trabajar el centro de diplomacia científica de la asociación americana para el avance de la ciencia a partir del 2018 y el artículo fundacional que hacen junto a la Royal Society que es diplomacia científica aquí generan una de las categorías más relevantes que es una taxonomía que nos permite entender tres tipos de diplomacia científica la ciencia y la diplomacia que son por ejemplo todos los informes que se puedan hacer con respecto al cambio climático y como estos influyen en la toma de decisiones en canales diplomáticos tenemos también la ciencia para la diplomacia que es cuando un producto científico tiene un impacto en la diplomacia por ejemplo la construcción de un observatorio en el observatorio europeo ESO en el norte de Chile y como esto activa también relaciones diplomáticas entre estos dos bloques y diplomacia para la ciencia que es usar la diplomacia en sí para conseguir objetivos en el ámbito científico esto se puede ver ejemplos claros por ejemplo las funciones de un atache científico en una embajada que tiene una función determinada para hacer esto o por ejemplo labores de instituciones binacionales como lo vimos ayer en el QAATZ o el DHAATZ que también tienen esta doble misión estos son los principales elementos que puedo ofrecer desde la base por supuesto hay muchas más clasificaciones tenemos una más reciente en el 2017 por Gluckman en donde él trabaja la diplomacia científica desde el interés nacional pero creo que aquí en este conversatorio lo más relevante va a ser que veamos desde la empiria desde estas instituciones cómo se ha trabajado la diplomacia científica y que ustedes sean los que hagan este nexo entre estos breves planteamientos teóricos que les di y la empiria la experiencia y el trabajo que realizan instituciones como BILAT entre otras para ir finalizando entonces dejo ya esta breve descripción invitando también a no creer que estas teorías son fijas por el contrario es bastante nueva como vimos entonces es muy permeable a nuevos cambios a nuevas interpretaciones y creo que eso va a ser lo que nos van a ofrecer hoy las panelistas en este conversatorio muchísimas gracias gracias Ricardo evidentemente esas clasificaciones son teóricas en la práctica creo que es muy permeable la ciencia en la diplomacia la diplomacia para la ciencia la ciencia para la diplomacia y seguramente pienso ahora que Karina desde tu perspectiva de tantos años de trabajo con América Latina con la Unión Europea podrías quizás darnos ejemplos prácticos complementar y ejemplificar la cooperación quizás en el marco de la relación Argentina-Alemania que es digamos así el núcleo de nuestro encuentro hola 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 bueno muchísimas gracias por la presentación gracias Andrea e Irma y por supuesto Ricardo por esta invitación de bailar y por la posibilidad de reencontrarme con tantos amigos y conocidos de tantos años en el cual hemos trabajado cada uno de los que están acá en diplomacia científica algunos me dicen cuando hablamos del tema yo no sé mucho de ese tema y digo no habrá demasiada teoría demasiado conceptos pero todos y cada uno de los que están acá sentados trabajamos en diplomacia científica un poco lo que nos introdujo Ricardo en este tema nos permite pensar que no hay una sola definición que el concepto de diplomacia científica está en construcción pero sí que tenemos bien claro y por eso es tan importante la presencia de la Cancillería Argentina acá que la diplomacia científica está en la intersección entre la política exterior y la política científica entre la ciencia y las relaciones internacionales eso es lo que tenemos bien claro y es donde tenemos que entender que la diplomacia científica se construye entre un conjunto de actores no hacen los científicos solos no hacen diplomacia científica los diplomáticos tradicionales por decirlo de alguna manera porque hay una distinción entre diplomacia tradicional y diplomacia pública no son los únicos que hacen diplomacia científica sino que también juegan los decisores políticos en cada uno de los ministerios o instituciones de ciencia tecnología e innovación y no pueden actuar de manera los académicos los empresarios obviamente y no pueden actuar cada uno de manera separada sino que es una articulación y lo vemos en cada uno de los programas de cooperación y en la gestión de las acciones de diplomacia científica que son acciones que se ejecutan y que llegan a buen puerto en la manera que se articulan estos actores no solo porque la internacionalización de la ciencia requiere de esa institucionalidad y esa presencia tanto de la cancillería de cada uno de los países como de las instituciones gestoras de ciencia y tecnología sino también porque necesitan de la mirada del asesor científico en cada uno de los temas en los que se tienen que tomar decisiones políticas al respecto entonces hay un poco el enfoque tradicional que nos presentó Ricardo de diplomacia para la ciencia de ciencia en la diplomacia y de ciencia para la diplomacia yo voy a tratar de mencionarles algunos ejemplos para que podamos entender cómo esa categorización puede bajar en la práctica cuando hablamos de diplomacia para la ciencia hablamos de poner las herramientas clásicas de la de la de la diplomacia digamos en beneficio de lo que es la cooperación científica ¿a qué me refiero con esto? a la firma de acuerdos tanto gubernamentales como institucionales para poder enmarcar esa cooperación hoy tuvimos el ejemplo del CUA simplemente pensando en un programa de cooperación que es netamente diplomacia científica en la que juegan empresarios científicos decisores de política diplomáticos podemos ver los acuerdos que dieron creación al CUA los acuerdos necesarios para institucionalizar esa cooperación con los compromisos que requieren el apoyo financiero de cada una de las partes la modalidad de cooperación cuál es el objetivo etcétera y después entender cómo toda esa diplomacia funciona a favor de la cooperación científica tecnológica y de innovación eso es diplomacia para la ciencia en cuanto a ciencia en la diplomacia es fundamental el rol de los asesores científicos acá no puede ningún diplomático ningún decisor de política funcionario sentarse en un foro internacional hablar de cambio climático hablar de ciencia abierta si no tiene la mirada el asesoramiento del científico experto en esa materia y sobre esa base va a construir la posición del país para poder hacer coincidir digamos los intereses de política exterior con el conocimiento científico y por último en ciencia para la diplomacia se trata fundamentalmente de esa agenda positiva de ese soft power de esa negociación que permite destrabar tensiones aun cuando la relación entre dos estados o alguna negociación se complica y se pone tensa y ahí Ricardo nos dio ejemplo de la antigüedad donde durante la guerra fría Estados Unidos y Rusia han podido cooperar de manera científica en el área espacial a pesar de las diferencias y los conflictos de intereses que había entonces como el tratado antártico es otro ejemplo muy claro donde la ciencia favoreció una agenda positiva y de donde los países renunciaron a una soberanía para entender que había una parte de este planeta que se debería conservar para la investigación científica dicho esto coincido plenamente en que no tienen una división exacta y que se articulan entre sí estas categorías y después hay enfoques más estratégicos de acuerdo a los propósitos en donde me gustaría mencionarlo porque uno de esos enfoques que también lo mencionó Ricardo es el acceso la influencia y la promoción y acá quiero destacar el posicionamiento actual del gobierno argentino y por eso destaco de vuelta la presencia de la cancillería argentina donde están asociando claramente a través de esta dirección que celebramos se haya trasladado de ser una dirección de promoción de cultura a ser también aparte de educación de ciencia para entender un poco el valor que tiene la ciencia y la tecnología como promoción como motor de desarrollo económico de un país la necesidad de asociarla a la imagen de país y de poder comunicar las capacidades tecnológicas de un país al exterior con la posibilidad de inversiones con la posibilidad de atraer inversiones pero también de acceder a mercados internacionales entonces creo que hay un componente de innovación un componente económico que está surgiendo hay países como Brasil en donde ya están hablando de una diplomacia de la innovación con una estrategia muy clara de parte de la cancillería brasileña respecto a esto y creo yo que en ese sentido se vuelve un diría yo una nueva ola de la diplomacia científica en donde el mundo está adoptando estrategias de crecimiento económico y de desarrollo sustentable basado en el uso de la ciencia la tecnología y la innovación con una estrategia mucho más agresiva de impulsar innovaciones en este sentido mismo la Argentina hace tiempo que está hablando y que está desarrollando un ámbito en lo que es economía del conocimiento tanto desde el gobierno como en el sector productivo y creo que si bien no toda la región habla de economía del conocimiento si se habla de transformación digital y nuevas tecnologías a través del impulso de ideas innovadoras y de una gran transformación en todo lo que entendemos va a ser no solo el mercado los negocios sino también en educación y obviamente en el ámbito laboral no sé cómo ando de tiempo quizás podemos pasar ahora a Irma y luego seguimos con la cooperación argentino alemana simplemente como un ejemplo de una relación exitosa de diplomacia científica que desde el año 1969 ha tenido y ha pasado por todos los programas de cooperación hay una distinción entre diplomacia científica y cooperación internacional la diplomacia científica abarca mucho más que eso y justamente la relación en ciencia entre Alemania y Argentina ha pasado por todas las acciones de diplomacia científica hemos colaborado en todas las áreas científicas con las principales instituciones de Alemania que también son un ejemplo de estrategia de diplomacia científica por cómo está constituido el sistema científico tecnológico y de innovación allá quiero mencionar simplemente las instituciones que son obviamente el BMBF el Ministerio de Investigación y Educación Superior la Sociedad Max Planck la Sociedad Fraunhofer que se ocupa de innovación y de innovación y desarrollo y de negocios el DAD el Instituto Leibniz la Fundación Humbold y menciono por supuesto nuestra cooperación o la cooperación que ha sabido tener la Argentina con Bailat que es el Estado de Baviera y el desarrollo de la ciencia y tecnología con una cooperación descentralizada que hoy creo que es una gran oportunidad en la cual se están generando nuevos vínculos desde las provincias argentinas donde está creciendo muchísimo el sector científico tecnológico y provincias o estados alemanes como el Estado de Baviera que se puede obviamente replicar en la colaboración con otros países así que aprovecho la mención a Bailat para darle la palabra a Irma sí Irma entonces tu turno ahora quizás también complementando desde el punto de vista del trabajo de Bailat que es como dijo Karina es un modelo muy particular en realidad donde la diplomacia científica tiene una función central claro muchas gracias Andrea y Karina bueno Bailat es una organización del Ministerio de Ciencia y Artes del Estado Libre de Baviera que fomenta la relación entre instituciones de enseñanza superior de Baviera y América Latina promociona Baviera como centro de tecnología innovación productiva en los países latinoamericanos y promueve la cooperación científica y académica con América Latina Bailat es el resultado de una estrategia de ciencia para la diplomacia en Baviera existiendo otros centros similares que trabajan para India para China Francia Europa del Este y California por ejemplo bueno Bailat trabaja en el marco de la diplomacia científica porque nosotros promocionamos conexiones entre instituciones profesores gobiernos embajadas utilizando todas las herramientas de la diplomacia independiente de la situación política de un país esto de forma continua también por ejemplo organizamos visitas de viajes de delegaciones visita de la delegación de rectores de ASCUN por ejemplo de Colombia 2023 en Baviera en cooperación con con BUN por ejemplo y nuestro viaje aquí con una delegación de rectores chanceler colegas de asuntos internacionales es un ejemplo que están aquí que pueden ver por ejemplo organizamos reuniones científicas y eventos de matchmaking por ejemplo tenemos un evento que realizamos sobre diplomacia científica con Unicamp y otras instituciones también de Alemania apoyamos a las universidades de Baviera y de América Latina en la generación de acuerdos bilaterales apoyamos la creación de redes científicas y alianzas estratégicas en diversas áreas aquí voy a pedir para Ricardo dar una explicación por ejemplo de nuestra red LatinBai por favor muchas gracias efectivamente LatinBai es una iniciativa que sale desde Bailat y es la red de científicos en Baviera que trabajan con América Latina este es un excelente ejemplo de cómo ciencia y diplomacia dialogan tan bien porque nos permite aunar y generar redes de más de 200 científicos que están trabajando temas de América Latina en Alemania en Baviera pero también tenemos otra red que abarca científicos que trabajan temas internacionales por supuesto no existe una matemática latinoamericana o alguna computación aplicada a esta región pero si tienen fuertes conexiones con países de América Latina y ellos también están en esta red entonces esta iniciativa nos permite poner en contacto que es una de las cosas que muy bien explicamos aquí en esta parte y también tener esta dimensión científica que es la conexión entre distintas áreas del saber cuántos tenemos hoy en nuestra red cerca de 234 y esperamos que siga creciendo por supuesto muy bien complementando entonces en síntesis trabajamos en cooperación con diversos actores ministerios embajadas representantes gubernamentales autoridades universitarias científicos asociaciones directores como SIN con quien tenemos un acuerdo con todo esto es importante para generar sinergias y mantener conversaciones transparentes y continuas que permitan avanzar la cooperación científica y académica entre ambas partes gracias muchas gracias Irma sí quizás decirles también que esta organización Bailat fue creada por el ministerio del estado de Baviera el ministerio de ciencia que nos otorga anualmente bastante dinero pero no nos pide que hagamos tal o cual cosa con ese dinero sino que realmente es un dinero que cada uno de los centros administra a su modo pero por supuesto que nosotros a través de lo que nosotros hacemos estamos promocionando indirectamente la política científica del estado de Baviera esa también es una de las modalidades eso existe así pero volviendo ahora Karina a los ámbitos grandes amplios más allá de Baviera digamos así vos trabajaste durante años con muchos países tanto de Europa como de América Latina ¿qué diferencia ves vos entre las miradas de América Latina y de los países europeos digamos así en lo que hace a la diplomacia científica cuáles serían hay diferencias supongo que sí y cuáles son los desafíos sobre todo para América Latina en la actual circunstancia mundial bueno obviamente que América Latina está un paso atrás en este tema que cuesta muchísimo la articulación y la institucionalidad hay muchos vaivenes respecto a la posición a la importancia al lugar que ocupa la ciencia y la tecnología y la innovación en cada uno de los países y la política científica es una política pública que debe sostenerse en el tiempo que debe apoyarse que debe tener cierta continuidad para dar sus resultados ninguno de los programas que se sostuvieron con Alemania durante tanto durante mucho tiempo se hizo de un día para el otro mismo el CUA es un programa que llevó años y años de construcción y que eso permitió que se consolidara para que tuviera hoy las 21 carreras de doble titulación que tiene entonces yo creo que sostener la ciencia la tecnología y la innovación institucionalmente en cada uno de los países de Latinoamérica es una manera de ir creciendo y de ir sentando las bases para el desarrollo de una diplomacia científica a nivel regional eso es fundamental también hay un problema de comunicación importante de comunicación externa de comunicación internacional que no tienen en cuenta los países de América Latina para demostrar sus capacidades científicas tecnológicas tienen un gran potencial y esa falta de articulación y continuidad en las políticas públicas también dificultan los logros y los resultados entonces el ejemplo de la pandemia creo que nos dejó una gran enseñanza de que tuvimos una región que tuvo que recurrir a vacunas extranjeras para poder salir de la pandemia y teniendo todas las capacidades para poder producir una vacuna propia sin embargo seguimos adelante y no pareciera que la pandemia no dejó demasiada enseñanza porque no se discontinuan los programas de cooperación me refiero en general a la región y hay una falta de articulación importante de todos modos y tratando de encontrar la posibilidad de un accionar conjunto CELAC incluso con el acompañamiento de la OEI la Organización de Estados Iberoamericanos en la cual ahora estoy trabajando está acá Rodolfo Barrere que es coordinador en el área de ciencia de la organización se ha comenzado a instaurar la importancia de la diplomacia científica y de una estrategia conjunta no solo para capacitar en este tema a los latinoamericanos sino también para empezar a entender que esto tiene que ser una agenda que se sostenga y que se siga en el tiempo y obviamente Europa tiene aparte de esta continuidad de políticas públicas en cada uno de los países la posibilidad a través de una de un enfoque regional sumamente institucionalizado y organizado como es la Unión Europea a través de Bruselas y los programas marco de la Unión Europea poder establecer una estrategia de diplomacia científica hacia América Latina y hacia el mundo Muchas gracias muchas gracias Karina y ahora volviendo Irma al caso tan especial de una organización como Bailat que es una organización no nacional sino a nivel de un estado provincial como también subrayó Karina al comienzo que coopera tanto con países de América Latina como también con determinados estados provinciales y como eso en realidad es un modelo que podría ser interesante también en la Argentina quizás podrías profundizar un poquito en este aspecto y mostrar cuál es el trabajo que se hace a ese nivel a ese nivel provincial digamos así ¿no? Claro gracias Andrea efectivamente de hecho puedo dar un excelente ejemplo que es nuestro trabajo entre Baviera y el estado de São Paulo la base en esta cooperación es un acuerdo entre los estados donde Bailat se encarga de desarrollar actividades en la área de cooperación científica y académica orientándonos a áreas estratégicas de ambas las regiones como lo son la inteligencia artificial por ejemplo Aerospace Life Science entre otras ejemplo de lo que hacemos nuestro trabajo conjunto con FAPESP Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de São Paulo con ellos por ejemplo organizamos la primera FAPESP Week en Alemania que estuve presente en Múnich 2014 también realizamos con FAPESP convocatorias para workshop que se dan en Baviera y también en el estado de São Paulo también organizamos viajes por ejemplo de ministros visitas y otras autoridades hoy por ejemplo se firmó un acuerdo en Múnich entre el Ministerio de Ciencia e Innovación de São Paulo con el Ministerio de Ciencias y Artes de Baviera donde está Bailat con la organización y preparo desde Bailat bueno lo importante en este tipo de acuerdo entre las provincias es que ofrece una continuidad en nuestra cooperación es sostenible en el tiempo nos permite también como Bailat obtener fondos adicionales porque hay un acuerdo para el desarrollo de nuestros proyectos FAPESP y la Asociación de Baviera por ejemplo también me gustaría destacar como hablaste que nosotros como Bailat tenemos la libertad de desarrollar nuestros objetivos y tareas de cooperación científica sin que sean dictados por el estado de Baviera si nosotros podemos ser creativos con esto tenemos excelentes resultados concretos sostenibles que finalmente permiten promocionar tanto la Baviera como nuestros socios latinoamericanos como regiones atractivas para el desarrollo científico escúpenme por pingol muchas gracias Irma me llega ahí justo en el momento en que Irma termina el pedido de que vayamos cerrando porque efectivamente el tiempo se nos acaba tenemos tiempo todavía para alguna pregunta si hay alguna pregunta del público en este momento si no la hay y surge más adelante estamos en cualquier momento a disposición de ustedes para para responderla para cerrar este panel quisiera decir que un momento fundamental de la diplomacia científica como nosotros la pensamos y la practicamos reside creo en sostener las relaciones científicas internacionales también en circunstancias políticas adversas cuidar el trabajo científico y proteger su dimensión internacional es la tarea en la que estamos empeñados desde siempre y que seguiremos realizando también en circunstancias que quizás no sean fáciles así que pueden contar con nosotros muchas gracias muchas gracias ahora van a ser las sesiones paralelas la sesión paralela 2.1 se va a hacer en el aula 3 del primer piso la sesión paralela 2.3 va a ser en el piso 3 y la sesión paralela 2.2 se va a hacer en esta sala que es virtual reality in international cooperation a cargo de Bjorn Elche le agradecería si puede acercarse a la mesa hola a todos vamos a dar comienzo a la sesión paralela 2.2 va a presentar Bjorn Elche de Ofthalia Hochschule en Alemania y el tema va a ser virtual reality in interaction cooperation bueno esperamos que lo disfruten lo dejamos con el expositor so espero que me entiendes entendes eso es maravilloso bien bien a la presentación virtual reality international cooperation para mí es siempre no es tan fácil hacer una presentación para este tema porque en mi opinión debes tener que revisar con los ojos directamente para entender lo que quiero es bastante difícil explicarlo con escritas con palabras es bastante diferente entre verlo en una escritura y verlo si usas directamente tengo cuatro de la escritura aquí y si es interesante para ti después de la presentación puedes verlo la segunda de la escritura es para mí y intento ir con ustedes en esta presentación y luego podemos probar cómo se siente para ti y qué significa para ti creo que es más preciso si ves directamente con las de la escritura pero intento explicarles algo sobre eso tengo algunos videos de la escritura y no tenemos una presentación en este momento porque puedes verlo y quizás es más interesante para ti la razón por la que tenemos esta investigación en virtual realidad es que tenemos DAH fundado un proyecto que se llama COLEA es una cooperación de Osfalia Litoral Ingeniería Ambiental en casa y y entonces me cambié la idea en este proyecto que quiero mostrarles algo sobre enseñanza en virtual realidad que hago en mi universidad en casa y usamos en nuestras lecciones y tenemos muy buena experiencia en esto pero tenemos todos los desafíos en este proyecto y en el proyecto con virtual realidad quiero darles algunas ideas sobre el feedback de los estudiantes y los interesados un poco de la sección de la sección de lo que significa y cómo funciona y lo que tuvimos que hacer para que funcionan en este momento y en el final un poco de la conclusión de lo que nos ocurre así creo que todos de ustedes saben lo que significa tener una cooperación entre Argentina y Alemania un pequeño mapa de Google Maps y yo intento obtener la información de lo que es la distancia entre Santa Fe y Sudaburg Sudaburg es en el norte de Alemania y la distancia es alrededor de 12,000 kilómetros y lo que significa 12,000 kilómetros distancia tenemos dos lenguajes y tenemos dos cultos y eso es bastante un desafío un desafío que nos hablan alemán no es tan fácil para los estudiantes argentinos aprender y en español no es tan fácil para los estudiantes alemán que en Alemania la mayoría no aprenden español en la escuela algunos lo hacen pero no la mayoría de ellos es un nuevo lenguaje y tienen que aprender aspectos de ingeniería que no es tan fácil y también tienen que aprender otra lengua es bastante desafío para todos los estudiantes no solo creo que en mi universidad creo que en las universidades es un gran problema y no solo la diferencia entre dos lenguajes también hay diferencia entre dos culturas argentinos 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 son cercanos perhaps con los ingleses o german o european pero también hay una diferencia y esto no es tan fácil para todos así que tienen que aprender una nueva cultura y eso no es tan fácil también hay dos universidades también hay una diferencia entre cómo se hacen y pero no solo hay diferencias también hay similares también hay el mismo bachelor y el mismo interés y creo que eso es muy importante si hay una cooperación con otra universidad y ambos quieren lo mismo entonces podemos hacer más de lo que pensamos antes creo que esto es muy muy importante para nosotros entonces creo que no todos sabemos dónde es la universidad en germania también ustedes son de germania creo que aquí hay algunas personas de germania y no nos conocen y estoy seguro que la gente de Argentina nunca conocen dónde es la universidad aquí la universidad es entre hannover y hamburg no Australia pero Sudaburg es una pequeña village we have only 500 students en nuestra facultad y otra facultad que es trade y social y tenemos 1,200 students en nuestra campus es un muy pequeño campus esto es un avantage que estamos muy familiar y puedes aprender muy fácil en nuestra campus creo que también tenemos advantages para personas que vienen abroad hay también disadvantages porque somos tan pequeños pero creo que tenemos muchas advantages y aquí no el único campus tenemos en Wolfsburg en Wolfsburg en Wolfsburg y en Salzgitter y en todos los campos tenemos cerca de 10,000 estudiantes así que no una pequeña universidad un poco un crónico acerca de nuestro campus 1854 la primera fundación de nuestro campus en Sudaburg es la Wiesenbauschule tenemos un problema en nuestra área tenemos la mayor un hombre llamado Hilma y tiene una buena idea y así se fundó la escuela en 1938 la escuela de la economía de la economía 1959 la escuela de la economía de la economía y en 1971 y en 2005 la universidad de Lüneburg y ahora estamos en Australia la universidad de la universidad de la universidad y es un lugar muy agradable la universidad de la universidad de la universidad y es un lugar la primera parte es el UNL está en Santa Fe está enavia con un alamo una hora de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad fue cuatro horas porque no pudimos llegar aquí por la tormenta que tuvimos por el que tuvimos la oportunidad de la universidad de Uruguay pero no pudimos salir y pero fue muy interesante So, we have a cooperation with the Facultad de Ingenia y Ciencias Hidricas, I hope I pronounce it not so bad, ok, thank you very much, I like it. So yes, they have 20 careers and in this campus they have applied informatics, environmental engineering, water science and server lines, so we have the same faculties or the same carrier, the cooperation is in environmental engineering, that's what we have at the moment. So that's just a little background about the two universities and now some topics of properties of international cooperation, in my opinion traditionally and mostly based on student exchange, that's the most way we are doing at the moment, we say the one can go to the other country and vice versa, we think all it's a useful tool to let students and faculty staff get to know the other countries, different languages, a diversity of cultures, I believe it's the best way and what I want to show you the virtual reality that will not replace student exchanges, no chance at the moment, I think it's a good tool, additional tool but you will never replace it. We always make the exploration that for many people travel abroad is a big hurdle, it's not too easy for them to go to another culture, to another country, some have financial problems, we have it at the moment, luckily not because we are founded by this project, it's very good for the students but unfortunately they have also problems with leaving the office, leaving the home, the family for a long time, many students are not familiar with this and they have also fear for the unknown, we always see it, it's very difficult for them to say oh I go there and I don't know what what I expect, it's much easier if I take some students with me, go to the other country and if they see it and they say oh it's nice, then it's much easier for them to go abroad but if this do not happen, it's very difficult for me to convince them go abroad, it's my appearance, experience. So I think we have to change it, we have to help them to go abroad. This point or this topic I have internationalization at home, I believe this is a good story in this virtual reality because we have or we need more digitalization at the moment and we have to use it, we use it at the moment mostly with emails, video calls or chats, yeah I think it's it's important but I believe sometime it's very difficult to get the attention of the students in this yeah in this kind of communication. Video calls it's a nice tool in my opinion but I don't know how it's your experience, my experience often the students start video calls, they do not start their camps so they can do what they want. I often hear from the students oh I was in the pool if it was a nice weather yeah it's fantastic it's no question but in my opinion it's very difficult and it's very difficult to say them you have to start your camp they say oh it's 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 not ready at the moment or something like that than it is so I think it's very very difficult to get the attention of them but internalization at home I think it's it's a very interesting part and virtual reality means also internalization at home you can do it at home it's no problem and you can do it also in the classroom in the university both is possible we have to see what is better or what is not better but I think that's a good good way to enforce virtual reality to enforce digitality in in teaching I think it's a very good way in the pandemic we had to use it it was no problem to use it everything or everybody used it after the pandemic most of the people said oh we don't want to have more video calls we want to have a presentation in presents yes I can understand but I think especially if you believe in sustainability perhaps it is easier to use video calls or to use virtual reality and not to fly directly to the other place I had to fly now to Iguazu because we had it and then I fly back to Santa Fe then to Buenos Aires and then to Iguazu and I don't mind sorry but that's it so I hope it starts I have here a short video this is from my university no it's not so fast so this should only give you an imagination how it works we are together in the same classroom the people all or the students all wearing the glasses and what you see here it's 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 typically yeah you see everybody who wear this glasses is laughing at this moment it's very motivating for the most people it's it's another way it's exciting it's a new one and they like to do it and so we hope also not only to use it at home in Suderburg so I will go to the next step we also so I'm sorry it's a little bit slowly so we hope to use it also between our corporations our cooperation with Argentina here in this case we have also uh corporations with other countries like China I will go next month to China and we will also check it there so I think it's a very interesting tool we can use teaching in VR what does it mean it means to get students together and not only get them together here in this classroom but to get them together in this virtual world you are and it's very interesting to see that they are all together in this world they can talk to each other we have a chat we use voice chat in this virtual reality world so you can listen to the unknown you can show something you can work together and I believe it's quite interesting if you if you think about social media at the moment it's digitalization for all the people it's very interesting but what does it mean in my opinion it's always it's almost separation of the people everybody sit there and use the smartphone but he is in contact yes but not really in my opinion it's it's quite a different communication at this moment but this is my opinion perhaps you have another opinion in in this case you have to come really not really in virtual together but you are together you see the other one you see not the person in reality in our tool at the moment you see the person stylized with a with a hat and the controllers i i will give you an impression of what does it mean so i hope this will also start so yes this year i want to give you an idea what does it mean to be in a virtual world normally it's not so slowly but i think it's a connection here at the moment you see me here on the right point and if you just check what i do as i i move and i move like the virtual world and it yeah it feels like being in this world if you have those glasses on you don't believe you are here you really believe you are in this world and you you don't think that you are on a on a roof at the moment if you fly you think you are flying in the world it's it's quite um yeah interesting to see what happens in your brain in this case so what you can do you can look into some parts it's very easy and if you see now i i'm standing there and i'm bending over because i think i'm really there yeah you can you can only make this the step it's no problem but you really feel like being in this in this world and you see in the next part i will have a look into the walls into the concrete and i think this is the most argument for you're using virtual reality you can have new views of the world you never can have this view in the real world you never can look into into a wall you never can fly into a wall i can do here in this and this is much more interesting for the students much easier to understand what i want to explain um you see it now i i will go now into the rebars and look into the rebars i never can give the students this way in the real world never and here i can give it and the understanding is much easier here and this is one of the first projects i had with the student and if i turn around you will see a hole in the wall i i will show you if it is so there you see a small or a big that's not so easy but i hope you have seen the hole in the in the rebar there i fly there and this is was a real project and the student who constructed it in cad here for the virtual reality world asked me one day and say to me the pipe there and the the hole does fit it was switched the distance of 20 or 30 centimeters and i said oh it can't be asked in the bureau and ask them what happens and what did they say they only said yes we had also the problem in the real building okay but if they had done it in the virtual world they had seen it before so it can also help and you can see you can use a measurement you can measure the distances you can use it like in the real world it's very interesting for engineers i believe so i will stop this video i will go to the next slide to see you something else i hope it works so this one yes so yeah teaching in virtual reality um the video you've seen before it was only for single player we we called it single player only one could go in this world now we have a so-called multiplayer so we can get so many students as we want it's limited by the classes we have we have at the moment 20 classes in our university so we can go with 20 students in this world and you see here this was a workshop we had last year in here in argentina on the left side you see one argentinian student i explained them how it works because we have not so many glasses here in argentina that's a little problem we had more in germany and so they can go together in this world and can get in touch so virtual reality creates a new form of getting in contact i believe this is new for the most people and they can talk to each other in the virtual world yeah that's what i said before we had a first workshop in november 2023 it was possible to use it together it's very easy and if you go in the world i just have to explain it the server where the data are is in australia and germany so the data are totally switched linked between germany and argentina and it works very properly and not a problem so i have another video no this is i was wrong direction i hope so teaching in vr we believe it works very well it is possible to use it the students could see each other with stylized heads and controllers we have a communication by voice chat and what have we done we had another virtual world not this one we have now it was a virtual world with a normal building with furniture inside a typical building and if you use the controller you have a laser pointer and if you activate one furniture you get the translation in spanish in english in german and so on so it's very easy to go in this world to to communicate with the other to see what is the real translation and what we have seen it's the student enjoy this tool it was active learning they love it to do it and i believe the point before i hope i don't forget it this is a beneficial tool for complex engineering topics i don't know who is engineer here in this part engineering is quite difficult to explain sometimes we always working on papers on drawings in two dimensionals and i believe not only students but also engineers sometimes have problems to translate the two-dimensional planes uh drawings into three dimensional and with this tool i believe it's much easier we have developed in another project uh at the moment a tool to have a cross-section through every every building you have and you can have a look at it uh in time directly it's very interesting to see this in three-dimensional directly and someone say or somebody's say always yeah i can see it also on the computer is no problem there are also all tools there i believe it's a quite different between having it on a plane also it's a three-dimensional drawing but it's not really three-dimensional if you take this glasses on it's really three-dimensional and the effect is much better in my opinion so what i say to you it's it's a very nice tool yes no question but we have also many challenges in this project one is the number of virtual reality glasses in this project is limited it's not so easy to buy glasses especially for the colleagues here in argentina please don't tell it another one i have bought somebody and i leave it here now it's the only way that we can go together in contact but it works it's okay we have often problems here in argentina with the internet i don't know why here it was very easily at the moment i just connected and it worked normally it is so but at another place in in santa fe at the university we have big problems to connect i hope we will find a way and creating virtual reality worlds worlds is very very work intensive you need much time to do this to have a good virtual reality world it's not so easy to do but and this is very positive if you get the feedback from the student and also from others you show them it's a very positive tool you have fun it's motivating it's in my opinion a new way of teaching i like it very it's very interesting if you are in this world and you see you fly through it it's very easy to fly you have not to go and flying is especially for engineers very interesting because you can fly to each point you can see it directly you have no distance and if you see all is are coming behind you it's very interesting to see and you see if they have the attention to that point you want to have because you see the heads and to see directly are they had looking in the right direction or not so it's very easy to to see and they have the right attention or not if you are in the classroom that's my experience sometimes they use iphone smartphone or something like that and they do not pay attention in this world at the moment i don't know how it works if you are more than one or two hours in it at the moment we see they are motivated they want to to see it and if i say so we are ready we are finished they do not take it off they they use it on and on and at the moment it's very interesting for us to see this so better understanding of understandable engineering aspects i have said before and you have a better control of the students there are only three points but you have a better control to see what they are doing and for me as a teacher it's very easy to handle the students in this moment so i like it really so that was one too fast i don't know it's interesting for you just a few points of technical background this what you can see afterwards is programmed by a computer science students from the australia funded by this project only one student has programmed it so many many times no question but it was possible from him to do it i had just a little connection problems he is now at the moment in santa fe i just take my telephone and called him and he helped me that's wonderful this is in time maintenance it's very nice the data are on the server in australia also in in wolfenbüttel in germany and uh every data from the glasses is going to australia and going back to argentina and then you see everybody on the right point it's very interesting so what is the next one yes it it is independent where you are in the world it doesn't matter you are in argentina in germany or in china i haven't checked it in china i will do it next month but i believe it will work sometimes the internet is not so bad in china perhaps we need a vpn connection but it should help but we will see it so it's very interesting and you can go on and if you have these glasses and the costs are not so high one of these glasses at the moment costs only 300 euros that's not so much i would say so sometimes it's very easy that every student has one every student has at the moment an ipad or something like that is much more expensive than glasses perhaps this could be the future but i don't know it happens it's dependent on what apple or somebody else something else is developing but at the moment i think it could be a good idea you need a stable internet connection big bandwidth you don't need because there are only a few data we have to change yes and this is a new slide i have put in with my colleague we think which really can also help in research especially in research in internationalization we have now a call for funding from bmbf in germany for long-term partner structures in research and innovation in latin america and we want to apply this project there as a center for climate hydrosystems and one hills in argentina and germany we have two centers one in argentina and one in germany at australia from my colleague mr valna and yeah we hope we get this project and we also want to not only to communicate via telephone or via video call we also want to communicate with this here to see the real project and to talk on this project because we know we have often problems if we talk about something and i believe you know it also the one understand this and the other one understand the other one and if we are directly on the project is much easier to talk with the other one yeah the conclusion in my opinion um yeah it's possible to connect all over the world distances are no longer problem and international relation becomes sustainable yes sometimes it becomes sustainable if you use it only but if you go abroad there's no sustainable at the moment but that's it i've seen i've said flights are not really necessary to have an immersive contact with people from other countries it's not really necessary it's not so easy i believe it's necessary still but it's another way and um it will not substitute but it will be part of digital international international internationalization and courses can be held directly in the virtual world that's for me the most important thing we can have together courses and the courses are directly in the virtual world and i believe this is a good motivation for the students it's very easy to handle for this for the teachers and so in my opinion virtual reality allows a new version of international teaching i hope you can understand it and if you want take the glasses on and try it out thank you very much for your attention well muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta para nuestro expositor no bueno en todo caso después pueden acercarse y comprobar los anteojos ustedes mismos muchas gracias a todos por participar hoy por hoy cerramos las jornadas nos encontramos mañana de vuelta a las 9 de la mañana para todos los que quieran venir presencial si no pueden entrar a la reunión de zoom vía virtual les agradecemos mucho la participación y nos encontramos mañana nuevamente